Cuando Faló canta dice que tiene ritmo Cuando Faló llega dice que enciende el ritmo Que enciende el ritmo si tú tiras el ritmo Tírame, 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 tírame el ritmo Tírame el ritmo Cuando Faló canta dice que tiene ritmo Cuando Faló llega dice que enciende el ritmo Que enciende el ritmo si tú tiras el ritmo Tírame, 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 tírame el ritmo El ritmo que yo traigo no es millonario Pero cuando canto la gente lo toma extraño Porque de mi ritmo siempre estoy hablando El que sabe que siempre me está escuchando Tú sabes que este falo es el que está cantando Tú sabes que mi ritmo a ti te está llegando Tú sabes que las nenas lo están bailando Y eso solo pasa cuando falo canto Y eso solo pasa cuando el ritmo llegó Y eso solo pasa cuando escucho mi voz Si usted no me escucha usted se lo perdió Pero si usted lo baila usted se lo gozo Que cuando falo canta el ritmo le tiro Que cuando falo canta el ritmo se encendió Y dice, 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 dice Si tu madre llegara a preguntarte Y así como te ha ido Respóndele bien mamá Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte Tú dile que bien mamá Explosión Y explosión Para la vela Y explosión Y explosión Cuenta que con todo Como lo opina en ella Como yo lo preparo Todo lo que piden en esa regla yo se lo he brindado Porque la trato pretty Y yo la trato suave Cada palabra que le digo la deja bien grave Acá está Yo quiero progresar Yo siempre quiero olor contra mi gente y a brindar Oye, ¿qué voy a decir? No lo voy a repetir Como lo quiera, como lo ponga Tú lo tienes que sentir Yo me pregunto que lo que hice Para que todo brinque Que cuando quiera sube la vista Todos los me negué Y que chombo Puse ritmo Y yo puse la voz Y así fue como la pipo reaccionó Y explosión Y explosión Para las velas Y explosión Y explosión Pues den, den Mueve Tiembla Brinca Sacude Sigue bailando Sigue bailando No importa que sudes Mueve Tiembla Brinca Sacude Sigue bailando Sigue bailando No importa que sudes Mira como se excita Como se debilita Cuando yo canto con mi bus Todas las velas gritan Así que mueve mami Mira no tengas pena El sexy yo nuevamente le canta a la nena Confalle mi one Confalle mi two Confalle mi three Confalle mi four Neneo a la tarima Y el sexy yo soy yo Confalle mi one Confalle mi two Confalle mi three Confalle mi four Neneo a la tarima Y el sexy yo deplosión Y explosión Y explosión Y explosión Y explosión whelden ¡Suscríbete al canal!